Saludarles, el día de hoy les voy a mostrar cómo realizar el cambio de aceite de transmisión de una Mercury Montainer, normalmente esto se hace para las camionetas que nos traen varillas Caso Ford, que hizo las Explorers y las Montainer, sin varillas, les voy a mostrar cómo, ahí tenemos que retirar este bot, este es el de drenaje, el tornillo de drenaje y el de aquí, el de entrada de aceite pero el día de hoy yo le voy a cambiar el drying pan, le voy a cambiar el filtro, le voy a hacer mantenimiento total limpieza por dentro y voy a poner todo de nuevo, voy a poner la carcasa nueva, voy a poner el tornillo de drenaje nuevo porque como ven aquí, este ya estaba liqueando, este ya está malo, entonces el día de hoy le vamos a hacer ese trabajo les voy a ir mostrando paso a paso cómo es el proceso, ya regreso Bueno amigos, como les indiqué en el video anterior, le vamos a hacer mantenimiento a una Mercury Montainer año 2004 en este caso, debido a que el tornillo de drenaje está dañado en el anterior pues hoy le vamos a hacer el reemplazo de este le vamos a cambiar su empaque, le vamos a cambiar su drying pan y su pulpa todos los partes originales, esa es la idea, mostrarle algo bueno y también les quería mostrar el aceite que usa esta camioneta es aceite de transmisión Mercum 5, es original, es como salió de fábrica y pues es el mejor que hay, debido a que esta camioneta puede trabajar con presión de aceite entonces siempre es bueno cada 50, 60 mil millas hacerle su cambio de aceite para que tenga un buen rendimiento como pueden ver tuvimos que romper con el taladro, una mecha pequeña, una mecha corta para poder sacar el tornillo, o sea, para poder sacar, drenar el aceite el aceite, perdón porque no había manera, está totalmente aislado bien entonces no queríamos golpearlo ni nada de manera de no dañar la transmisión ehh... igual pues le vamos a hacer el cambio total del... del... del drying pan del tornillo, del empaque así que... le seguiremos dando continuación ya era hora de cambiar el aceite miren como está bien como les indique... ya se retiró el drying pan porque lo vamos a cambiar totalmente con su empaque su tornillo y... así va a quedar ahora vamos a quitar, a remover el filtro que sería este y vamos aquí como pueden observar ya le hicimos el cambio del filtro ehh... el lleva dos tornillos este sería uno este sería el otro se remueven esos dos tornillos una llave 8 y... ehh... una vez que lo remuevan el va a salir solito, sin presión muchas veces ehh... los horrines viejos en los filtros se quedan pegados ehh... es muy bueno que tengan cuidado cuando vayan a poner el otro verificar bien de que el filtro viejo tenga sus dos filtros sus dos... sus dos gomas si pueden ver esta la tenía suelta bien, este es el filtro viejo esto... este estaba... una estaba suelta y la otra estaba en su lugar pero es muy bueno tener cuidado ehh... a la hora de quitarlo bien estar cuidado con eso, no se vaya a ir adentro o algo si por el estilo ehh... nada... ahora viene... colocar el nuevo drypan ehh... el nuevo empaque y ehh... le vamos a hacer un lavado con la limpieza total y luego vamos a colocar el nuevo aceite bien... bueno amigos como les indique ehh... ya hicimos el cambio hicimos la limpieza del drypan en este caso de la Ford Mercury esta es 2004 bien... ehh... le cambiamos el tornillo bien... ehh... ahorita por este... este huequito que tenemos acá vamos a proceder a echarle el aceite le voy a mostrar como... ehh... en autos o... en las tiendas de autopartes venden estas bombas bien... con esta bomba y esta manguera vamos a proceder a echarle el aceite yo compré el Terco 5 que es el aceite original que trae la camioneta o con la que sale la camioneta de este Ford bien... que es el mejor aceite es el que le da mejor desempeño a la camioneta y hace que las partes obtengan... entonces voy a proceder a echarle el cambio de aceite y luego... primero voy a echar 10 litros la voy a prender para que ella absorba aceite y luego la voy a completar con los dolitos que faltan bien amigos... como les indique ya estamos colocando el aceite dentro de la transmisión con la bombita una de las mangueras va dentro del envase del aceite y la otra va dentro del... con la... el plug respectivo para la carcasa de la transmisión vamos a continuar y luego les terminaré de explicar el proceso cuando ya se prenda la camioneta bueno amigos... como pueden observar ya prendimos la camioneta ya se le hizo la prueba se imprime todos los cambios y cuando se prueba hay que darle suave no voy a moverla porque la bomba está escorriendo nuevamente todo el aceite hay que dejar que se mezcló bien la llevé la agarré su retroceso primera, segunda... hay que probarla en todos los cambios le danse los cambios super bien super suaves ya no golpea como vieron pues tenía el aceite muy quemado así que... ella avisa cuando tiene algo mal en este caso el aceite que había que hacer el centro estaba muy tapado y obviamente no tenía acceso en el aceite porque... saludo, espero les he visto lo que les he visto el aceite ya sé ... e al les la su hacer después el el la 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 Gracias por ver el video.